¡Buenos días amigos culés! ¿Qué tal estamos? El próximo 27 de febrero se darán a conocer los ganadores del premio The Best FIFA que engloba las categorías del Mejor Jugador, Mejor Jugadora, Mejor Gol Premio Puskas, Mejor Entenador, Mejor Entenadora, Mejor Portero, Mejor Portera y el Premio a la Afición. ¡Atención a esta noticia bomba de última hora! Una fuente deportiva de las más importantes acaba de revelar el ganador del premio The Best 2023 al mejor jugador de la pasada temporada. En tercer lugar de los premios The Best FIFA 2023 va a quedar, ¡Atención! El crack francés, Kylian Mbappé. En el segundo lugar va a quedar... El otro crack francés y actual ganador del Balón de Oro, Karim Benzema. Y el ganador de los premios The Best FIFA 2023 al Mejor Jugador de la Pasada Temporada será el GOAT del fútbol mundial y flamante ganador de la Copa del Mundo del Mundial de Qatar, ¡Leo Messi! ¡Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés! No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. ¡Muchas gracias! ¡Forsa Barça y Forza Messi! ¡Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo!